Todo parece en orden, pero adentro la crítica situación salta rápido a la vista. Este sonido es apenas el preludio de lo que vive el edificio del Consejo Municipal de Panamá. El piso, las paredes y el techo está en mal estado. El secretario del Consejo Municipal reconoce que así como está, el edificio es una trampa para la vida de los funcionarios. Ahora mismo en la parte de arriba, donde estamos ahora mismo, tenemos ocho puntos cuando llueve que caen agua hoy en día. No es mentira, esto es una trampa porque nosotros sufrimos a diario cuando llueve mucho. Gracias a Dios Panamá no es un país que sufre grandes temblores. La alcaldía de Panamá busca un contratista que por 351 mil dólares intervenga este edificio. Los trabajos estaban proyectados para el 2020, pero la pandemia llegó y todo quedó detenido. Pero la semana pasada se lanzó la licitación. Por frenar las obras, en la antigua oficina de contabilidad se vino abajo parte de la loza de la azotea. Los muebles cayeron y el piso se vio afectado. Que si hubiéramos estado en esa oficina, más la señora que trabaja ahí no lo hubiera librado porque solamente con la loza que cayó, que tumbó el cielo raso, la hubiera matado. Levantar todo el campo asfáltico que tiene esa loza, ponerle, reparar todas las rajaduras que hay, que ustedes están viendo ahora mismo. Queremos mejorar todo el sistema eléctrico, porque hace dos meses hubo un sobrevoltaje de luz y aquí se quemaron más de 15 aéreos acondicionados en este palacio municipal. Este edificio fue construido en 1910 y está protegido como patrimonio de la humanidad. Pero durante décadas la ciudad de Panamá se olvidó de darle el mantenimiento que requería. Pero el que no se olvidó de él fue el comejene, que devora su piso y paredes. Como es en vivo, se ve. Aquí. Hay más de 30 puntos. Y aquí encuentra más de 30 puntos en lo que es el pleno del consejo. Y eso está dentro del pliego, está la inclusión de reparar todo lo que es el pleno también del consejo. El tema no es solo el estado del edificio, sino también la situación de muebles como este, que esperan la autorización de la Contraloría para ser descartados. Incluso en la azotea, los muebles viejos están amontonados. A través de un manual que sea obligatorio y que garantice que se hagan en tiempo las revisiones y los mantenimientos, esa puede ser una política a ser introducida en todos los edificios del estado. A finales de mes se deberá conocer la contratista que restaurará el edificio. Las obras durarán cerca de un año. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.